Y en el caso, por ejemplo, de ustedes, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se resuelve? En primer lugar, con lo que decía el compañero, o sea, tenés un presidente que en la apertura de las sesiones legislativas sólo habló de las paritarias para atacar la educación pública, ¿no es cierto?, planteando que el único momento de hacer la educación es cuando hay paritarias, mientras él mismo ha cerrado la discusión nacional paritaria, entonces eso marca toda la política educativa del gobierno nacional. Y en la provincia en particular, María Eugenia Vidal, que es parte de ese gobierno y que no cuenta, digamos, con una autoridad moral, me parece a mí, para decir lo que ella también utilizó las sesiones legislativas para decir que había un tiempo largo para las paritarias, es decir, que está dispuesta a continuar en esta situación de no mejorar la oferta, de seguir planteando la oferta a los docentes de Buenos Aires, que es un aumento en 15%, estamos hablando de que un sueldo de una maestra inicial, que hoy es de 12.000 pesos, llegaría a 14.400 pesos, ese es el 15% que ofrece Vidal, obviamente por detrás de la inflación que el propio gobierno reconoce que va a llegar al 20%, entonces lo que se está planteando en Buenos Aires es que es un ataque a la educación pública, porque ya contamos con una educación en crisis, ¿no es cierto?, con un presupuesto educativo que plantea escuelas muy precarias, ¿no es cierto?, con alimentación también muy precaria en una provincia donde la población de las escuelas es vulnerable, y en particular además, a mí, digamos, como mujer, y siendo Vidal, María Eugenia Vidal, una mujer, en el marco de un gobierno, que si quiere lavar la cara, atendiendo, hablando de la equidad entre los varones y las mujeres, ¿no es cierto?, hablando de habilitar el debate del aborto, creo que es una impostura del gobierno, porque justamente ataca un gremio donde el 80% somos mujeres, la mayoría sostén de hogar, y condena a la mayoría de las 300.000 docentes que son mujeres a vivir con un salario de pobreza, y a evitar, digamos, de que puedan faltar, porque lo que está haciéndose una extorsión con un premio al presentismo, que no se puede faltar por licencia, por enfermedad, ya sea el docente o por sus hijos, está condenando a que esas madres que atienden a los hijos de los trabajadores de la educación pública, vayan enfermas a trabajar. Entonces, Natalia, ahora, ¿de cuánto fue la propuesta inicial del gobierno de la provincia? El gobierno... Hoy por hoy es del 15%, ¿verdad? Fue la misma propuesta, en tres tramos. Nunca avanzó. Nunca avanzó, lo único que cambió es, entiendo yo, una nueva propuesta, con una suma extorsiva, que fue el presentismo, que ya lo depositó, Vidal depositó a todos los docentes, que entienden ellos que no tuvieron inasistencias en el año 2017, depositaron 4.500 pesos este fin de semana, como una manera, digamos, de presionar para que los docentes no vayan. ¿Qué es el negro, no? Es el negro, no es remunerativo, por lo tanto no hay aportes ni a la obra social, ni a la jubilación. No, no le funciona, diríamos, como un ítem importante dentro del sueldo, dentro del salario. ¿Cuántas reuniones aproximadamente hubo entre sindicatos y la parte del gobierno de la provincia? Vidal había dicho en su momento, en forma de campaña, que el partido de noviembre iba a comenzar la discusión. ¿Nunca comenzaron? No, comenzaron en el mes de febrero y hubo tres reuniones, en las cuales hizo la misma propuesta, sumando esto que te digo, las últimas reuniones, el premio del presentismo, como una manera de extorsionar, sumas en negro, que ya funcionan en Mendoza, Mendoza es una provincia donde también cuentan con el ítem aula, que es un ítem de presentismo, y lejos de mejorar... Ciudad de Buenos Aires también, cuenta con presentismo. Ciudad de Buenos Aires también, y lejos de mejorar la calidad educativa, lo que hace es que los docentes terminen yendo enfermos, o en condiciones, digamos, no aptas para dar clases, justamente para evitar perder eso, que es una parte importante. Ahora lo que voy, si en las tres reuniones que hubo, el gobierno de la provincia no se movió de ese 15%, en una cuarta reunión, si no se mueve del 15%, ¿cuál es la medida que toman los docentes? Bueno, esa es, digamos, la lectura del gobierno, porque el gobierno habla de que la intransigencia viene de parte de los gremios, cuando sistemáticamente ha planteado la misma oferta que no atiende a la demanda que se está planteando de parte de los gremios. Entonces mañana probablemente los titulares de los diarios, amigos del gobierno, sean que los docentes son intransigentes, que tienen de rehenes a los chicos, cuando en realidad lo que está planteado es que el gobierno flexibilice, digamos, su política de ataque a la educación y pueda conceder un aumento de salario coherente, que es mínimamente, tiene que ser acorde a la inflación del 20 o 25%, que es lo que va a llegar la inflación, con una cláusula de gatillo para poder... Pero si esto no pasa, ¿ya tienen una medida prevista? Yo creo que los gremios estaban llamados a hacer una pelea inteligente, ¿no es cierto?, en este sentido, porque el gobierno, ya Vidal dijo que quiere ir a una... ¿Se puede extender la medida de fuerza o pueden arrancar las clases el miércoles en estas condiciones y después analizar? El miércoles van a arrancar las clases, o sea, los docentes van a ir a las escuelas, van a comunicarse con los padres, con los alumnos, el jueves hay un paro, ¿no es cierto?, que va a ser nacional en el gremio docente, que es el paro por las mujeres. Justamente eso te iba a preguntar también, hay muchas maestras, ¿se adhieren, digamos, en su gran mayoría? En su gran mayoría se adhieren, las mujeres y los varones también, porque entendemos que es una pelea común, porque como te decía antes, el 80% somos mujeres en el gremio, ¿no es cierto?, y atacar a la educación pública, en la que se educan los hijos de muchas mujeres que también sufren la precariedad laboral, que también sufren la violencia de género, estamos hermanadas en esa pelea y también creemos que incluso el movimiento de mujeres tiene que también abrazar las escuelas, porque las escuelas muchas veces auspician de contención frente a situaciones de violencia, ¿no es cierto?, y bueno, por eso estamos atravesadas. ¿Por qué cuando los trabajadores van al paro, que es una herramienta que tenemos los trabajadores, se pone en discusión? Cuando los empresarios del agro, digamos, hacen medidas también... Sí, tiran la leche, regalan la fruta... No se discute, digamos. Ahora, cuando los trabajadores van al paro, se hablan de que tenemos rehenes a los chicos, de que nos demonizan, entonces, desde ese punto de vista, yo creo que también es una campaña del gobierno para desprestigiar la pelea en defensa de la educación pública, estamos dando los docentes... Sí, que son mexinos, como dijo Peña, que ustedes son mexinos. Claro, y que los... Yo creo que no hay discurso, digamos, televisivo, ni en campaña... Las aperturas de las sesiones legislativas tienen ninguna campaña que pueda esconder lo que conocen todos los padres y madres, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que llevan a sus hijos a las escuelas públicas, que saben que los que sostienen la educación son los docentes que le ponen el cuerpo todo el día en las aulas. Entonces, por más campaña que haga el gobierno, los padres apoyan el reclamo, ya durante el fin de semana los padres se han comunicado, se han encercado a las escuelas, las escuelas tienen carteles, planteando, digamos, lo que se está demandando, y la mayoría de los padres, por supuesto, que hay sectores que también atienden al discurso del gobierno, ¿no es cierto? Pero la mayoría de los padres apoya a los docentes, abraza a las escuelas y acompaña las medidas que estamos haciendo los docentes, y que yo creo que está planteado que va a continuar con otras medidas, probablemente. Por ejemplo, en Mendoza, la semana pasada, porque es falso que es la primera instancia, digamos, que tomamos los docentes. En la provincia de Mendoza, la semana pasada, una movilización de 10.000 docentes. ¿Qué contestó el gobierno? El gobierno contestó que los docentes son violentos, intransigentes, porque salen a la calle y no aceptan la propuesta del gobierno. Bueno, mañana van a ir al paro. Martes, sí, para la educación pública, ¿puede tener algún alcance, algún sector privado, o eso no? Y los gremios han adherido, pero bueno, también hay que entender que en la educación privada, digamos, las condiciones de poder realizar paro para los docentes son distintas, porque no solo que corren riesgos de descuentos, sino desde despidos, ¿no es cierto? Entonces también es una herramienta que lamentablemente... No, te consulto, Ricardo. Capital, 11 y media de la mañana, en el Congreso. Sí, hacia el Palacio Pizón. Hacia Paz, exactamente. Exacto. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Y nosotros...